Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Saludar a todos los vecinos de Paterna que hoy han venido a este hemiciclo a oír un debate que les afecta mucho a su futuro. Como acababan de ver, el Partido Popular sigue en las de siempre. Ha venido aquí a hacer electoralismo, ha venido aquí a hablar de respeto, cuando no han dejado de faltar el respeto, el respeto a un presidente, el respeto a un acuerdo que han firmado las fuerzas que han sido votadas mayoritariamente y que la sociedad valenciana ha querido que hubiera un cambio en este territorio, porque ustedes representan una serie de cosas que me obligan a recordarles. La comunidad valenciana, nuestro territorio, ha sufrido una crisis mucho más intensa que otros territorios del Estado por su forma de gestión, porque ustedes apostaron por un modelo, por un monocultivo de ladrillo que nos llevó a una burbuja urbanística que cuando reventó nos ha hecho más pobres que el resto de comunidades del Estado. Cuando ustedes llegaron al Gobierno estábamos en la media del Estado y ahora estamos 12 puntos por debajo. Fruto de su monocultivo de ladrillo y de dejar de apostar por los sectores productivos valencianos de siempre, la agricultura, la industria, el pequeño comercio. Pero ustedes erre que erre. Como verán, señores del público, la demagogia, el electoralismo, está patente en cada una de las palabras, porque han sido todos soflamas, han sido palabras vacías, hablan de que no creemos en la libertad de empresa cuando estamos hablando precisamente de una opción a la que solamente puede optar una empresa, desbancando a cualquier otro posible competidor y arruinando a los que ya están instalados en el territorio. Están hablando de que estamos asustando a todos los sectores, cuando resulta que los sectores económicos han sido asustados por ustedes, en muchos casos han sido denostados y en muchos casos absolutamente despreciados. Bien, la actuación de Puerto Mediterráneo es el colofón de un modelo depredador del territorio, de este modelo que estaba diciendo que nos ha llevado a la ruina, que se inició en la pasada legislatura con una figura que se llamaba actuación territorial estratégica, pero que debía denominarse actuación territorial excepcional, porque de lo que se trataba era de que un inversor podía hacer lo que quisiera, donde quisiera, solo con que tuviera el beniplácito del Consejo, un Consejo que, como todos sabemos, ha estado caracterizado por el despilfarro, la mala gestión y una corrupción generalizada que ha llevado a docenas de sus dirigentes a estar imputados y algunos de ellos a estar ya en prisión. Pero, sin querer aprender de esos errores, la primera acción que se desarrolla en la anterior legislatura es impulsar un decreto para promover estas actuaciones territoriales excepcionales, que nos iban a sacar de la crisis y del agujero en el que nos habían metido. Pero, como ustedes han visto, ni esa tramitación tan rápida, tan ágil que ustedes preconizaban, se ha podido desarrollar, o en ocho meses tenían que estar aprobadas las actuaciones. Llevamos tres años con esta y lo que tardará la tramitación. Una tramitación que, por cierto, ustedes ponen en duda en esta proposición no de ley, porque dejan caer como que está paralizada. No, la tramitación sigue, porque sigue con todas las trabas, como todos los aspectos en los que ustedes han dejado el Gobierno y la Administración a nivel general. Este nuevo Gobierno está siguiendo con la tramitación. Tiene que pasar el proyecto por una comisión evaluadora cuando estén todos los informes. Lo mismo que tenían que estar todos los informes para que se hubiera puesto en marcha esa segunda exposición pública que el actual portavoz del Partido Popular inició el 20 de mayo de este año, a pocos días de saber que iba a salir del Gobierno, inició una segunda exposición pública porque de esa forma agotaba un procedimiento y pretendía que la cosa se aligerara. Pero la cuestión es que existen multitud de dudas en todo lo que es el proyecto, en los informes que se han elaborado al respecto, y sobre todo el problema de fondo es el modelo. Un modelo que, como he dicho, nos ha llevado a la ruina. El conseller de Economía Sostenible y la vicepresidenta y muchas otras personas con responsabilidad han visto que esto es más de lo mismo. Esto no puede suponer la solución para nada. Hay informes que contradicen los informes oficiales y la tramitación tiene muchas, muchas deficiencias. Por eso nosotros hemos cogido la propuesta del Partido Popular, que en realidad solo tiene cuestiones como poco dudosas, sino mentiras flagrantes o insidias que mejor no repetir. Y solamente, bueno, yo destacar dos cosas de esta proposición en la exposición de motivos, que se trata de una iniciativa empresarial de carácter singular e impacto supramunicipal. Por eso estamos hoy hablando aquí de esto que tiene un impacto para toda el área metropolitana. Por cierto, este mapa del área metropolitana de Valencia refleja en rojo las zonas urbanizadas, que se han aumentado más de un 20% en los últimos años, y en amarillo las zonas de huerta, y en verde las zonas que quedan naturales. Pues esta flecha indica dónde está Puerto Mediterráneo, la única gran zona sin urbanizar en todo el área metropolitana de Valencia que los señores del Partido Popular ofrecen a un gran inversor que va a venir, y saltándose toda la normativa vigente, porque, bueno, el procedimiento acaba, en teoría, en pocos meses, y tal como acaba el procedimiento, se ha cambiado la ordenación dentro de un plan general, los suelos inurbanizables para ser urbanos, y el municipio no tiene nada que decir al respecto. Un procedimiento en el que no existe participación pública, porque, por muchas alegaciones que haga, resulta que te las contesta el promotor, y si no quiere, no las contesta, y si no, pregunten al Ayuntamiento de Godella, a los ayuntamientos, a los colectivos afectados. O sea, que esto es un procedimiento ad hoc para seguir con la especulación, con intentar favorecer a unos pocos, y con intentar seguir destruyendo nuestro territorio. Bueno, volviendo a la proposición del Partido Popular, de ella solamente hemos podido salvar el hecho de que se siga con la tramitación, como no puede ser de otra forma que cumplir las leyes, aunque no nos gusten, con la mayor seguridad jurídica y con los trámites legalmente establecidos. Y eso es lo que va a seguir sucediendo. Insisto en que falta que se reúna la Comisión de Evaluación Ambiental para que imita un dictamen, si es que todos los informes están correctos. Pero ya que nos ponemos en plan pejiguero, y le tenemos que recordar al Gobierno que siga con los procedimientos legales, nosotros hemos incluido una serie de cuestiones que son, para nosotros, fundamentales. Que se realice un estudio de las repercusiones sobre el empleo, de la actuación, tanto en el empleo local como en los centros comerciales del municipio, del área metropolitana y del entorno más inmediato. Porque, precisamente, ese tipo de informes no se pueden realizar dentro del procedimiento, porque, bueno, de alguna forma se pone en duda la libre competencia. Por supuesto que se realice un estudio sobre el aumento del tráfico, puesto que el que se ha realizado es incorrecto. En vez de calcular la intensidad media diaria del tramo correspondiente, se ha considerado el número total de vehículos en toda la vía afectada desde Valencia a Madrid. Es una absoluta perversión y que ustedes han permitido. Y, por supuesto, que se realice algo que este Gobierno va a impulsar durante los próximos meses. Que cada actuación que pueda tener una repercusión sobre el cambio climático la analice en profundidad. Un informe sobre la contribución de esta actuación al cambio climático. Lo mismo que un informe sobre las repercusiones previsibles sobre la salud de las personas, puesto que el aumento del tráfico, que es una zona en la que ya es la zona más saturada de tráfico de toda la comunidad valenciana, como poco se aumentaría un 50% y había que saber en qué medidas iban a aumentar las emisiones. Sí, señora ex-consellera de Destrucción del Territorio. Porque usted, de lo que se encargó en la anterior legislatura, fue de sacar las estaciones de control de la contaminación de la ciudad de Valencia y, por tanto, no tenemos datos fiables para saber qué es lo que está respirando un millón de personas. Y usted se ríe y es para llorar. Lo mismo que habría que medir las emisiones de ozono que se están mandando hacia el interior de la provincia de Valencia y que en municipios del interior están siendo afectados tanto la vegetación forestal, acabo enseguida, señor presidente, como los cultivos y como las poblaciones afectadas de los lugares de interior. Y, por supuesto, revisar exhaustivamente todas las alegaciones presentadas que, insisto, no han sido contestadas. Y el promotor debería, como poco, de contestarlas. Y, para acabar, por supuesto, que se cumpla el acuerdo del Botánico que, en su punto 4, la dice, impulsar un turismo sostenible y de calidad y un modelo de comercio equilibrado que dé apoyo al comercio de proximidad. Y, desde el compromiso, decimos que la loma es verdad, es nuestra y la volé en verdad.